¡Ejercito, brujol! ¡Saludos! Yo me voy a... todo caso, yo me voy a... todo caso Ya empezó la musiquita de nuevo Ya puedo invocar otras cosas más cabrones, brujol Yo me voy a todo caso dando miedo a sacarte flechero ¿Qué estás pensando? ¡De toda la vida! ¡Flecheros! ¡No sea marqueros! Flecheros Flechas, flecheros Fieran flechas ¡Que lancero es agua, hace una flecha! Pero si, si quedan lanceros, necesitan una flechera ¡Ojalá no tiene los flecheros! Chetomare, corre, mone mierda, aunque no corré Ya Ya te lo roban ¡Uff! Me voy a seguir todo, mone ¡Uy! ¡Eres pesado que me sigue, weón! ¡Ahí me lo cheé! ¡Es un Fua! ¡Es un Fua Máximo! ¡Corran! Ahí está, justo una moneda ¡El arquero de los chinos era Chokulu! ¡Chokulu! ¡Era weá! ¡Ah! Estuvo larga esta misión, pero estuvo buena ¿Qué misión? ¡Vamos! Mira, ya llegamos a la 30 y puedo completar el juego Yo veo todo lagueado Tú siempre ves todo lagueado ¿Qué misión vamos? ¡Oh! 15, 16 ¿Dónde está la misión 16? La que tú dijiste que había un anexo Hacia el lado izquierdo Ahí está, 16 La voy a enredar, weón ¡Ya! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué chucha un... ¡Ya! Una persona con hacha Pero no va a pensar con... Que me van a wear ¡Estaba poseído! ¿Qué tiene que haber una persona con hachas? Hace rato te tocaron... ¡Oh! ¿Con qué la plata? ¿Con qué la plata? ¡Ah! No, las platas son mi alea ¿Qué? ¿Las enamoras? La guamaraca, pero... Sirve Dale con tu piche de fábulo Chetumari, ¿Dónde hay...? ¿Dónde hay para reducir el tiempo? Ahí está Un tuano No sé... Andes... Andes... Y barriles... ¡Barriles! ¡Barriles! ¡Juchy! ¡Túan! Me elegí demasiado... ¡Chico! ¡Uy! Tengo... Tengo entendido que... A... ¡Uy! La pase justo, weón Creo que se podían destruir la... La... ¡Eso! Esa... Esa... ¡Oh! ¡La hueva la cagá! Ya bueno... ¡Ahí tengo que salvarla! ¡La flechero! ¡Ah! ¡El flachero! ¡Dije flechero! ¡No flachero! ¡Hola! ¡La cabeza! ¡Ya! ¡Arquero! ¡Ya! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Qué! ¡Los lanceros! ¡Ya! ¡Los lanceros! ¡Ya! 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 ¡Pero existen! ¡Pero existen! ¡Pero existen! ¡No como los flecheros! Voy a buscar en internet flechero y... 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 ¡Vaya a ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si no aparece flechicero! ¡No te voy a buscarlo! ¡No te voy a buscarlo! ¡No te voy a buscarlo! ¡No te voy a... ¡A abstinencia! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! ¡No te voy a buscarlo! 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 ¡Botash! 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 ¡Ataca! ¡Motosh! ¡Botash! 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 ¡Oye! ¿Tú monos no tiene mana infinita o qué? ¡Mana infinita! ¡Gatos azules! ¡Ya listo! ¡Joder! ¡De una bala! ¡18! ¡19! ¡Ay! ¡Quieres más! ¡Quieres más! ¡Quieres más pelea! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es que yo cacho que la princesa la va a tener que jugar con tu save! ¿Con mi save? ¡Si! ¡Pero no lo voy a tocar! ¡Lo voy a copiar tu save! ¡Si! ¡Es que no me gusta la etapa de la princesa! ¡Fame! ¡Es puro de disparar! Bueno, si cada héroe es como su historia distinta. ¡Ni pierda la casa! ¡Ya yo cachoque esto con los brutos! ¡Si! ¿Qué es un pulpo en la tierra? ¡Conchetumare! 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 ¡Ah! ¡No alcance! ¡Oye! 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 ¡No me agarré cuando me vas a apagar! ¡Confiado! ¡Tienes que fijarte en el tiempo! ¡Es que este vuelo corre! ¡Por eso! ¡Tienes que al momento en que este a los 5 segundos corre! ¡Corre! ¡Tiro! ¡Tiro corría! ¡Vamos gatos! ¡Vamos gatos! ¡Ratitos! ¡Ratitos! ¡Motos! ¡Ratitos! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar toda la mierda de abajo! ¡Todos ustedes me van a acompañar! ¡Que esto ya tengo que hacer con esto! ¡Ah! ¡Lo tenía que tocar muy bien! ¡Oh! ¡Increíble! ¡No! ¡Increíble! ¡Me falta la última! ¡Y terminamos la transmisión! ¡Go! 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 ¡Ya! ¡Ay! Yo antes también me pasó lo mismo que antes yo le pegaba, le pegaba y decía ¿Por qué no le quito a nadie? De repente me acerque a Juan y fue como... ¡Uh! ¡Todo bonito! ¡Todo caso! ¿Qué nombre le voy a poner a la princesa? ¡Venecita! ¡Venecita! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Gallinas! ¿Esas son unas son gallinas? ¡No! ¡Mi amor! ¡Son halcones! ¡Conche tu madre! ¡Yo veo una creta! ¡Yo veo una creta! ¡Me cagaste mi amor! ¡Ya! ¡Te creo yo arquero! ¡Lancero! ¡Pero! ¡Vamos a ver gallina! ¡Mi amor! ¡Yo desde aquí vi una creta roja! ¡Si! 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 ¡Lac! ¡Si! ¡Te juro! ¡Lentes! ¡Lentes everywhere! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Te juro que eres un resistente! ¡Vos que chuches de Juan! ¡Ah! ¡Debe ser el jefe! ¡Oh! ¡Yo tengo una creta roja! ¡Hay una gallina ahí! ¡No! ¡No hay gallina! ¡Es un halcón! ¡Hay halcón y gallina! ¡Ya! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡A ver! ¡Este no! ¡O este el tuyo! ¿Cómo que no te pueden ayudar gallinas? ¿Qué hay de malo en eso? Si fueran las gallinas del Zelda... ¡Ahí te creo! Voy a ver si... ¡Ya! ¡Hasta ahí acabamos! Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!